¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Espero están muy bien. Bienvenidos a esta nueva casa que les quiero mostrar el día de hoy. Estamos en el fraccionamiento Estantia. Este fraccionamiento está ubicado a la mitad, digamos, de lo que es la carretera México-Pachuca en dirección hacia México y también lo que es la salida Actopan y todos los balnearios aquí del estado de Hidalgo. Este, comentarles, esta casa tiene 99 metros de terreno y bueno, tiene también lo que son, es una cisterna y aparte de su tínaco. Ahorita lo vamos a ver, por favor, pásenle. De entrada tenemos lo que son dos espacios para auto, como pueden ver, ¿sí? Y bueno, ahorita les voy a contar cómo está la casa en acabados. Esta parte del piso, así como lo ven, es como se entrega el piso, ¿sí? Ese no hay variación. Miren aquí la ventana que tenemos de este lado, nos puede entrar bastante luz. Y este comedor, este, bueno, lo tenemos de seis piezas, pero todavía nos cabe todavía a lo mejor uno de ocho, de diez y sin mayor problema, nos cabe, no sacrificamos nada de espacio. En cuanto a la sala, miren, la sala tiene aquí dos, dos, este, de dos piezas, nos puede caber uno de tres, perfectamente, sin mayor, este problema, nos cabe y sin sacrificar espacio. El muro de piedra, el muro de piedra también, este se entrega, así de nueva, la casa está amueblada, les comento, la casa está amueblada para que vean los espacios como está, y si les cabe o van a estrenar, etcétera. Bueno, la cocina, este espacio que están viendo es el espacio para el refrigerador. Aquí tiene lo que son, es la conexión de luz. Aquí lo podemos almacenar, bueno, para cosas de cocina o para lo que ustedes quieran. Y tenemos esta cenefa de azulejo, esa sí se entrega. Y bueno, la tarja no está en este momento, pero sí se entrega la tarja. Por favor, acompáñenme a lo que es, este es el patio, el patio de servicio. Está pues techado y el jardín no está techado. Ahí están, están viendo. Aquí, bueno, se les entregó también lo que es el calentador, calentador de gas. Aquí le falta. Y esta parte tiene lo que es, ya las conexiones para lavadora, la luz, agua fría, agua caliente, su lavadero. Y aparte, bueno, pues está techado. Por favor, acompáñenme a lo que es la parte, la planta alta. Y antes de pasar a la planta alta, les quiero comentar que este barandal, así como lo ven, es como se entrega. ¿Sí? El piso, los acabados en muros. Tenemos aquí tres recámaras, ¿sale? Empezamos, la parte de atrás, digamos que es la parte, la recámara principal. Vean lo espaciosa que está. Tenemos una, una cámara matrimonial, pero sin problema, miren, podría ser hasta acá una cámara queen, este, king size. Y todavía no se queda espacio para lo que es un buró, otro buró de ese lado. Y tenemos el espacio todavía lo que es el, el closet, ¿sale? Tenemos una, una ventana de buen tamaño, de buen tamaño, que nos da iluminación aquí, en la recámara. Y el baño completo, miren los acabados, así como lo están viendo con esos muebles, con esos, este tipo de, de azulejo, se les entrega. Bueno, miren, vamos a, les quiero enseñar la, esta parte, miren, vamos subiendo de este lado. Vamos subiendo aquí y luego, luego nos encontramos con una sala de TV. Entonces podemos poner una, eh, una salita. Aquí tenemos conexión, podemos poner la tele de aquí, acá. Tenemos estos dos muros, estos, más bien el muro de, de piedra y estos dos domos que nos dan iluminación. Bien, y vemos el baño, que es el baño compartido, mismos acabados, también su domo, monomando. Sí, ese es el, eh, el baño, que es el compartido para estas dos recámaras que vamos a ver. Por favor, acompáñenme. Esta es la segunda recámara de la casa y, bueno, tiene suficiente espacio para una cama matrimonial, queen o king. Su espacio del, del closet está de muy buen tamaño, ¿sí? Bueno, esta es la segunda recámara y la última recámara es ligeramente más pequeña, pero no por eso vamos a estar apretados. Miren el espacio que todavía queda después de lo que es el buró, todavía, entonces nos cabe una cama más grande, ¿sí? Una ventana que es de muy buen tamaño, aproximadamente son dos metros por un metro sesenta, setenta de alto. Y también, lo mismo, tenemos nuestro espacio de closet. Ahí queda perfectamente para una persona, aquí la habitación. Y, bueno, esto no es todo de lo que es la casa. Continúa todavía una, una parte importante de la casa. Vamos a conocerla. Por favor, pásenle. Miren, de entrada, como pueden ver, no está impermeabilizada, sino que todavía mejor y todavía más durable. Tenemos azulejo, este tipo de azulejo, ¿sale? Entonces, eso nos va a permitir larga vida aquí a la casa, sin humedad ni nada. Tenemos esta parte que es el pergolado, así se entrega. Esto no, pero se entrega con el pergolado. Es la idea que tengamos una mesita así y pasarla bien. Tenemos suficiente espacio en lo que es aquí el roof garden. Y aquí está lo que es el tinaco, miren. Este es el espacio para el tinaco. Ahí lo pueden ver. Y de este lado de abajo tenemos aquí una salida, una bajada para el agua y del otro lado tenemos otra. Muy bien. Entonces, bueno, espero les haya gustado esta casa. Recuerden que estamos en Pachuca, Hidalgo. De la carretera México-Pachuca estamos a escasos tres minutos. Es una recta prácticamente. Estamos aquí en dirección hacia la Ciudad de México. Aceptamos todos tipos de créditos, Infonavit, Foviste, bancarios, todos. Todos los créditos sin mayor problema. Nosotros nos encargamos de lo que es la gestión. Ustedes nada más nos pueden facilitar lo que son los documentos y nosotros los llevamos hasta la escritura. Sí, entonces, espero les haya gustado. Si saben de alguien que les pueda ayudar, que ande buscando algo así, compártansela por favor a la persona. Y con mucho gusto les ayudamos en lo que es su propia casa. Bueno, y cualquier cosa, entonces quedamos a sus órdenes. Muchas gracias.